Justo sobre estos temas de finanzas y economía saludamos a Manuel Somoza con la información de este miércoles. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Lo más relevante el día de hoy fue, bueno, pues el Comité de Mercado Abierto en los Estados Unidos de la Reserva Federal, donde la señora Yellen mantuvo la tasa de interés en mínimos históricos. Sin embargo, sí dejó ver que está muy lista para poder empezar el proceso de alza en el mes de septiembre a octubre. Los mercados lo recibieron razonablemente bien, las bolsas subieron un poco, el peso empezó en la mañana antes del informe de la Reserva Federal apreciándose un poquito y después se presionó, anduvo en un rango entre 16.16 y 16.30 para cerrar finalmente en 16.27. Mañana será muy importante ver qué dice Banco de México, qué es lo que va a hacer. Espero que nos dé noticias Banco de México sobre lo que piensa hacer en relación a las altas tasas de interés, al alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Y también va a haber información relevante en Estados Unidos que ahí tenemos que estar muy atentos, porque esto es lo que va a dar la pauta si el alza va a ser en septiembre o en octubre o se va hasta diciembre. Mañana salen las solicitudes de desempleo en la medida en que estas bajen. Bueno, pues es un dato positivo que va a alentar el incremento en las tasas. También sale el crecimiento del PIB de la economía norteamericana al segundo trimestre del año, que se espera que sea bastante bueno y esto, bueno, pudiera presionar un poquito más nuestra moneda. Sobre el peso, ¿qué puedo decir? Yo creo que la mayor parte de lo que pueda suceder en función del alza de tasas ya está descontado. Sin embargo, bueno, una vez que se anuncie el evento, en el corto plazo puede haber movimientos de carácter especulativo en contra de nuestra moneda. Eso es todo lo que tengo para hoy. Muy buenas noches y muchas gracias.